A las 5 de la mañana, personal de Serenazgo llegó hasta el centro poblado San Antonio de Guacariz, donde pobladores de este lugar habían capturado a Milton Flores Paico, quien confesó haber intentado robar una moto, por lo que fue castigado físicamente y paseado semidesnudo por las distintas calles de esta zona de la ciudad. El presunto ladrón fue encontrado en ropa interior y ensangrentado por los agentes del Serenazgo, producto de la golpiza que le propinaron los vecinos, quienes además ataron de manos al delincuente y pegaron en su espalda un cartel que decía «Soy ladrón». Ante este hecho, ningún poblador quiso formular una denuncia aduciendo que de esa forma castigarán a los que entren a delinquir en su jurisdicción. ¿Criamos para qué? ¿Para ti? Nosotros criamos a los animales solamente para que nos acaben de robar. El presunto ladrón fue trasladado al Hospital Regional de Cajamarca, donde fue atendido para posteriormente ponerlo a disposición de la policía.